9 con 14, tiempo de Monterrey, 11 de la mañana, 14 minutos en la sede mundialista, maravilloso día mi querido Lacho Gutiérrez, adelante, muy buenos días. ¿Qué tal, cómo están? Buenos días compañeros, qué gusto saludarles desde Río de Janeiro, así es mi Jorge, qué maravilloso día nos ha tocado el día de hoy, está el sol sensacional, está el agua del mar sensacional, ustedes lo pueden ver a mis espaldas, está precioso, precioso el mar hoy aquí en Río de Janeiro, la gente empieza ya a meterse al agua, a disfrutarlo, y es un día que pinta, va a estar espectacular, así como también en lo deportivo y así como también ayer estuvo espectacular y cuántas cosas pasaron compañeros. ¿Y en bikinazo las brasileñas Lacho? Ah sí Carlita, aquí el bikinazo no lo perdonan las damas, de cualquier edad, nos ha tocado ver señoras ya que se ven entradas arriba de los 50, 60 y andan en bikini en la playa, aquí el traje de baño así de una sola pieza completo, como que no lo conocen porque desde las niñas chiquititas hasta las señoras más entradas en edad, traen bikini. ¿Cero inhibiciones entonces? Cero inhibiciones, no hay inhibición, aquí en Brasil son bastante desinhibidos y qué bien por ellos, lo disfrutan, así viven bastante bien, se dan el tiempo para acomodar los horarios de trabajo, para hacer ejercicio, para estar en la playa y como que le dan el tiempo necesario a cada una de las cosas y así viven contentos. Y en los temas deportivos Lacho siguen las sorpresas. Así es Carla, así es Jorge, la cuestión deportiva del día de ayer, pues partidos muy interesantes donde nos damos cuenta que los latinoamericanos lo están haciendo bien en la Copa del Mundo y los europeos se están quedando, ya se fue España, ya se fue el equipo de Inglaterra, Portugal está así mal, ayer Italia se queda en el camino y los europeos la verdad que no están funcionando bien en esta Copa del Mundo, sin embargo hay que decir las cosas como son, viven los latinoamericanos, vimos bien a Costa Rica, vimos bien al equipo de Uruguay, vimos bien al equipo de Colombia en la jornada del día de ayer y luego en un partido de esos de mucha adrenalina fue el de Costa de Marfil y el equipo de Grecia que en ese partido los dos estaban jugando el pase a la siguiente fase pero que sería histórico porque ninguno de los dos equipos lo había logrado jamás en Copas del Mundo y Costa de Marfil con el empate lo tenía en las manos y tristemente lo dejó ir, no estaban concentrados, no estaban metidos al 100, cometen un error muy grande, un penal en el minuto 93 ya sobre el tiempo y Samaraz, el griego, hace el gol que a su país lo lleva de manera histórica a la siguiente fase pero lo que llamó la atención el día de ayer compañeros es lo de Luis Suárez Sin lugar a dudas, a mordida pelona, eh Exacto, mi Orch, exacto, otra vez anda de mordelón Luis Suárez el uruguayo, lo hizo cuando estaba allá en el Ajax de Holanda jugando mucho más joven que hoy después lo hizo en la Premier League en el equipo de Liverpool con lo cual fue sancionado con una cierta cantidad de partidos que lo estuvieron teniendo al margen del equipo y ahora una vez más en el partido de Uruguay contra Italia en una oportunidad ahí después de un jaloneo llega por atrás y le pega una mordida en esta parte del trapecio por decirlo así, al jugador italiano le pega una mordida después, el italiano lo hace que se quite y él se hace como el golpeado pero hay imágenes donde muy claro se ve que él lo mordió, el italiano le empieza a hacer al árbitro esto para mostrar lo que tenía aquí que por cierto el árbitro era Chiquimarco, el árbitro mexicano y luego los uruguayos iban y le decían al italiano no, no hagas eso que no se va, una cosa impresionante y una lástima que un jugador tan talentoso como Luis Suárez manche su carrera con este tipo de cosas pero bueno, son de esos detalles que de repente en una Copa del Mundo no pueden faltar así que Jorge, Carla, por el momento los dejo, voy a caminar un ratito y más adelante nos enlazamos una vez más para seguir platicando de todo esto que se está dando alrededor de la Copa del Mundo muchas cosas por venir, apenas es media semana y ya estamos con el ansia de que nos llegue el domingo donde el equipo mexicano tendrá su partido contra el equipo de Holanda y de eso platicaremos un poquito más adelante, regresos con ustedes al estudio